mira banda ya llegó los de la lala que le van a regalar al jose productos de la lala jose no manches guache que te van a regalar pero que será a perros que tranza el jose está esperando sus regalos de la lala no se le da miedo la moto jose se va a caer a ver y está subiendo la moto no una vuelta voy a ver déjate un poquito así con el casquillo bueno entonces no te vas a ir a pasear ayer fui y ahora como dejamos ahí ayer te subiste una moto y le diste acá el terreno abandonado a madre pues es cierto que este vuelo dice en el julión álvarez jose si se parece a julión al cantante si se parece si puede ser el hermano menor del jose guay bajos y ya más galán me acaban la ruta que vamos un charlón después de lo que se ahorita está dispuesto a trabajar y tiene horario completo pero tengo que presentar documentos y llevarte una mochila una foto impresa que la tenía que imprimir ya las otras de ahí la agarraron y nos quedaron ¿se las llevaron o qué? una tarjeta de repente les dejo así y cuando volteo y ya no está nada se desaparece así llega y toma una foto con estos jueces de la lala ponte acá enfrente para que salgan arre el próximo jale el jose con los de la lala entregando leche a domicilio ah perro no está chido güey está chido este nuevo jale jose arre guachamos pues perro le tiene que acabar la ruta arre los perros van a regañar chido pues arre guachamos hierro